El Rey León, la coqueta, 200 baras, ahora sí se vinieron, se vinieron Viene el Rey León, viene la coqueta, la coqueta, ahí está, vámonos La coqueta, 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 así es, aquí en Paras de la Fuente Covina Vamos a ver la repetición Dejando buena a mi pueblo, ganándole a su sayo, infiernito muy querido, por el rumbo de los altos El Rey León, la coqueta, enfermo, este querido caballo Dejando buenos recuerdos, a la familia Serrano, muchos conocen su historia, y esto puedo comprobar ¡Gracias!